A todos los asistentes e invitados. Lider Book ya está aquí y aquí está la más fiera guerrera, Jazz, con una cara de adrenalina al máximo. Le no ha desayunado su torta de tamal. Bueno, vamos a la inauguración y dice, y me balconeaste, dice, ¿qué diferencia hay entre las expos? Bueno, es lo que te puedan ofrecer. Hay algunas que de pronto te ofrecen una cosa, otras te ofrecen otra cosa. Pues aquí está Tonox. Hola, gran amigo. Y pues bueno, ahorita le vamos a dar la vuelta a toda la expo. Queremos ver, miren qué belleza. Estamos en vivo, hostos, a la inauguración acá. Vénganse, vénganse, vénganse. Yo los guío. Vamos a la inauguración, amigos. Estamos ahorita en vivo para Facebook. Y pues bueno, es uno de los primeros en vivos del día. No sé realmente cuántos vamos a hacer porque andamos muy movidos. Aquí están construyendo un ring de lucha. ¿Te gustan las luchas, hostos? Dice que si le sostienes tantito en lo que le atornillan y mientras vamos haciendo la inauguración. Entonces, sí, es sarcasmo. Vengan, vengan. Los grandes artistas están acá, los grandes dibujantes. Miren. ¿De qué son sus disfraces, chicos? Asuna. ¿Y? Ares. Ares. ¿Y? Actor de doblaje. ¡Actor de doblaje! ¡Hola! ¡Qué padre! Pues ya estamos aquí reunidos para la inauguración. Acérquense, acérquense. Miren, acá hay más disfrazados. La chica halcón. Y vean acá qué tercia. Es como de pócar. Esta tercia. Micro. ¡Wow! Joel Ojeda. A ver. ¡Wow! El hombre de acero. No, hombre. ¡Qué padre! Aquí estamos listos para la inauguración, chicos. Sí. Estamos en vivo. ¡Qué padre! Puestos como un calcetín. ¡Qué bonita postal! Déjenme ver. Si dejaran de hacer ruido sería algo más sencillo, pero bueno. Acá está Eddie Einar. Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Las autoridades del Tech Milenio. Y acompañándonos aquí en la Comeji Fest. Volumen 2. El staff. A ver, qué bonito logotipo. Comeji Fest. Volumen 2. Yo quiero una. Yo también, yo también. No, pues no sé por qué. No nos dieron. Acá, en vivo. Maestro Pegaso. Saludos. Maestro Pegaso. Maestro Arámburo. Un abrazo. ¿Verdad que nos conocemos? La gente no me lo cree. No, ya desde... Como 10 años, ¿no? 11 años. Ajá. Y ha estado en nuestras transmisiones en vivo. Sí, claro. Participando. Muchísimas gracias. Monstruos del dibujo. Aquí los tenemos. Oye, le voy a dejar unos prints. Ah. ¡Órale! Ya ven. Ya salieron ganadores. Ya tenemos prints. Y pues acá estamos con todas las estrellas aquí. ¿Qué tal? Los luchadores también, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Vamos a inaugurar apenas. Ah, pues también, pues para mí la segunda exhibición, soy Franek. Ajá, guau. Soy ilustrador. Ajá. Me pueden encontrar en nuestros... En el stand. Ajá. Ahí en el área de dibujantes, ¿verdad? Sí. Perfectísimo. Ahorita pasamos a hacerle una entrevista. Claro que sí. Qué padre, qué honor que esté aquí, este, pues acompañándonos en el Comeji Fest volumen 2. Ok, ahorita nos vemos. Acá están los luchadores. ¡Wow! Los luchadores. Este, sí podemos platicar con ustedes un segundito. Estamos en vivo para Facebook. ¿El matemático? Sí, híjole. Yo a las matemáticas sí les tenía mucho miedo. ¿Cómo está usted, señor matemático? Eso es. ¿Listos para la inauguración? Acá es Super Pinocho. Super Pinocho. Super Pinocho. Super Pinocho, Super Pinocho 8. Y Super Pinocho Chibi. Sí. Órale. Por la nariz, así como que dije, no diga mentiras. Sí. Qué padre. No, no decimos mentiras, ¿sabes? Hoy estamos en una cosa seria. Exactamente. Estamos en el Comeji Fest volumen 2 y tienen sus stands de venta. Ya están ahí listos para las ventas. Eso es. Para que venga la gente y estamos entrando luego luego. ¿Escaleras? La mano izquierda, al segundo piso. Al segundo piso. Cari Santiago de Chalco, Estado de México, dice, hola Super Pinocho y Super Matemático. No, es el matemático. El matemático y... Super Pinocho. Órale, perfecto. Entonces aquí ya estamos y ahorita vamos a inaugurar. ¿Ok? Ahorita nos vemos, vamos ahí a su mesa para ver su trabajo. ¿Tienen prints, tienen fotos? Tienen fotos, máscaras, galleras, gorras. Tenemos de todo. ¿Libros de matemáticas nos traen? Igualmente. El baldor y esos de álgebra. Órale, pues. Ahorita nos vemos. Ahí andamos. Ok, pues chicos, ya estamos acá en esta actividad tan bonita. Déjenme volver a pasar en vivo y a todo color con los dibujantes. Amigos disfrazados, perdón, ¿sí puedo hacer un paneo con ustedes? Estamos en vivo. Miren, Bulma. Este es un androide, ¿verdad? Sí. Y por qué no de Terminator mejor, así. Sí es androide, ¿no? El gran Sayaman. Y este es Beedle, ¿no? Beedle. Gran Sayaman 2. Gran Sayaman 2. ¿Pueden hacer esas coreografías que hacían? A ver si... Está sensacional. Muchas gracias, chicos. Y acá... Órale, este es este... Trae un asesino enmascarado. Wow. Órale. Trae la navaja que lo vuelve asesino y la máscara que lo vuelve enmascarado. Ahí está. Muchas gracias. Acá déjanme ver. Muchas gracias, chicos. Tres bellezas. Lady Lucky, Netsuko y este... Hawkeer, la chica halcón. Qué padre. Estabas en el Comeji del Tech, ¿verdad? Sí, te vimos por allá. Este... Se fue volando cuando ya terminó todo. Muchas gracias, chicas. Pues estamos aquí en la inauguración del Comeji Fet volumen 2. ¡Ea! Qué padre. Te falta la cañita esta, ¿no? Sí. Ahorita, ahorita no te preocupes. A ver. Ahí la traes, dice. Ahí la traigo, ahí la traigo. Ok. ¡Ay! Aquí está una leyenda de los encabezados y de toda la cosa. Aquí en entrevista. A ver, júntense, júntense, por favor. Everardo Ferrer. Everardo Ferrer que ya sabemos... ¡Ay! Me dicen aquí un saludote a Everardo Ferrer. Yo leía El Factor Mutante. ¡Oh! Ya tiene añísimos. Y acá, a ver... El maestro Rubén Lara, el bachiller. El bachiller. Déjame hacer una toma así como... El bachiller. Rubén Lara. Homónimo de Rubén Lara. ¡Wow! Aquí está este... Al escenario. Al escenario, por favor. Señor Rubén, lo acompañamos. Lo acompañamos al escenario. ¿Por qué le dicen el bachiller? ¿Por qué le dicen el bachiller? Este... Ah, es Sixto Valencia. Era su aprendiz. Ajá. Por favor, suban al escenario. ¿Cómo le conectan el bachiller? ¿Ilustradores? Eh... Vivo. A ver, déjame ver. No. A ver, retoma. Ay, debe estar la opción aquí. Sí, ahí debería estar. Aquí debería estar. Reelers. Reelers. No. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¿Alguien ha robado los en vivo? No. No, videos no. ¿Alguien te ha robado los en vivos? Para esto es muy buena. Jazz a mí ya me lo dejó andando. Ah. Y este... Pero aquí debería estar, ¿no? Sí, ahí debería estar. Aquí debería estar. Sí. ¿En la torre? ¿En la torre? En la torre, en la torre. ¿Videojuegos? No, 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 no. Videos en vivo. Videos en vivo. Ahí está. Ahí. Ahí. Ahí, Dios. Movemos un poco la cámara. Otra vez, otra vez, otra vez. Ahí. ¿Hasta abajo? ¿Hay videos en vivo? Ah, pero esos son de aquí. Ah, son los que están pasando. ¿Para ti? No. No. Música, videojuegos. Sí. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde encuentran los en vivos? Ustedes que son más listos de la tecnología porque yo soy un sope. Y aquí lo acabo de demostrar. Personas que están en un bol. Ajajaja. Estoy muriendo de risa con tus comentarios. Gracias, gracias. Este, no, pues, adelante, por favor. Señor Hostos, adelante, adelante. Por favor, Sote. Si nos hacen, este... Ah, ya sé quién es, es Rina. Rina, Rina, Rina. Sí, Rina, Rina, Rina. Este, pues, aquí está todo el elenco. Vean nada más. De derecha a izquierda para todos ustedes. Oye, Kari, este, ¿te gustan mis comentarios? Es que soy como que muy, este, muy gracioso para todo esto. Déjame decirles aquí. Chicas, vienen disfrazadas. Ataque a los titanes. Por favor, suban al escenario. Suban, suban al escenario. Sí. Anden, anden, anden. Este, van al escenario para que se vean nutridos, muy nutridos de cosplays. Ahí está el maestro Pegaso, el maestro Arámburo, el bachiller, el micro. No, hombre, toda una... Ah, claro, claro, claro. ¿Una foto? A ver, una foto acá con todos los... Vamos a hacer una foto con los dibujantes y luego abrimos más el paneo para que salgan todos. Vamos a ver, no se muevan, no se muevan. Foto. Foto. A ver, pará, no se muevan. Vamos a tratar de tomar a todo, todo el panel. Voy a tener que subir al ring, pero, a ver, ahí puedo ver a todos. Foto. Foto. Ah, falta, falta Eddie Einar. Ah, ok. Como si fueras a dirigir una orquesta. Ok. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Falta Richo Romero, ahí en el estrado. ¿Dónde anda Richo Romero? Y aquí tenemos para todos en vivo. Wow. Wow. Ahí están, ahí están todos. Y ya empieza aquí la inauguración. El bacoso, como siempre, llegando de viaje. Ahí está, ahí está. A ver, una más aquí, una más aquí. A ver. ¿Pueden por un segundo quitarse el cubrebocas, chicos? Por un segundo y luego se lo vuelven a poner. Un segundito. Sí, porque podría ser cualquiera, ¿no? Hostos, hostos, únete, únete. A ver, dibujantes. La potencia de los dibujantes está aquí. No, 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 las máscaras no, porque vamos a ver su identidad secreta. Así, eso es. Con todos. A ver, una, dos. Una, dos, 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 dos. Otro, dos. Mientras paneamos aquí a todos los dibujantes. Espérame, espérame, espérame. Soy el principito. El maestro Snape. Foto, foto, foto. A ver, voy. Ahora. Y tomo la foto tomando la foto. La foto de quien nos toma la foto. A ver, ahí está. Si no es panorámica. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, Richo, Richo Romero. Qué padre. Miren nada más, ahí están todas las cámaras y micrófonos. Vamos a cambiar la cámara, si se puede. ¿Cómo es? Así. Para tomarla así como tipo selfie. Yeah. Miren. Yeah. Miren, quítese, quítese. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí estamos. ¿Cuál, tú? Ah, hola. Vamos con mis derechos. No puedes. Nos falta el número. Ok, ok, chicos, chicos. El prisionero de Azkaban. Ok, pues aquí en vivo es una sesión de fotos. Qué padre. Qué padre. Ahí está. ¡Tres, dos, fuera! Ok, una más, una más. Ahí está. Ok, pues viene, vamos a la ceremonia de inauguración. Ahí está, tomé como tres, cuatro. Ok, ahí está. Pues ahorita, no sé si nos quedamos un segundito o venimos acá, nos acercamos. ¿Qué será? Ahí, por favor, quédense un segundito. Miren, nos faltó acá checar esta parte de la expo. Cereza. Van a hacer ya la inauguración. Aquí está. Vean, vean lo que es la humildad o no sé a qué se refiere. Ya me mandan para acá. A ver, entre uno y otro. Donde soy dibujante, pero también hago modelismo. Lucho por la vida. Me voy a poner atrás, o sea, lo que va a hacer. Órale, pues. Ya. Aquí, mira, los humildes atrás. Así, acá. Rina, ¿cómo estás? Qué bonita sonrisa. Ok. A ver, bueno, seguimos en vivo. Nomás que dicen que ya nos callamos la boca. Bueno, yo creo que ya nos ayudan a todos. A todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes. Y yo creo que es un grado de la oposición que necesito a la gente. Y, bueno, porque yo quiero comentar, que a la gente, a las invitadas, que a las ofreces, a las estrellas, que a las ofreces. Sí, es el Comeji Fest, volumen 2. Sí, es el Comeji Fest. 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 Desde Monterrey, Nuevo León. Sí, es el Comeji Fest. Sí, es el Comeji Fest. ¿Dónde anda? ¡Ah, está hasta allá! El alumno de Don Sixto Valencia. Sí, es el Comeji Fest. ¡Ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está el bachiller. Es muy, como muy penoso, muy humilde. Esa es la clase de historia de la inauguración. Desde la inauguración. Desde la inauguración. Y en la inauguración, no les va a ser una gran idea. Carlos Ostos Carlos Ostos Rina Su fiel compañera Su Seiki Rina Donde anda Javo Verdusco, no lo veo Ay, gracias Hola, 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 hola Hola, chicos Vayan al stand por un regalo Ahí los esperamos Yeah Sí, así es Ay, no pensé estar entre los primeros ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Franek Yeah Wow Ahorita yo quiero entrevistar a este señorón Lo quiero entrevistar ahorita Yo creo que voy a pasar mesa por mesa, chicos El amigo Gorka Que está aquí Yeah, aquí está Gorka, la chea Yeah El gatito cosplay Yeah Ahí está, ahí está Mauricio Gorku Mauricio Gorku ¿Dónde anda Mauricio? Wow ¡Órale! Él es el que les decía La mejor representación de este personaje Ahí está La masa muscular Yeah Él viene con Bulma Ahí está Mauricio Gorku Estamos en los entretelones de esto Estamos desde atrás Miren, ok Ahí está Ya los vimos hace ratito en el en vivo Hagan sus preguntas, chicos Recuerden que la pregunta número 62 Va a tener premios exclusivos Y de 10 en 10 De 10 en 10 Yeah Ahí están los chicos cosplayers Sus comentarios También va a haber regalos El androide 18 ¿Quién está? ¿Dónde? ¿Quién fue? ¿No? ¿Quién está? Ok, bueno El que sigue, el que sigue Eh, miren Videl Carlos Cosplay El gran Sayamán Ahí está Está ahí Este Este El vacoso Snape El vacoso, miren Ya se va Ah, no Agarró la maleta Pero es parte del cosplay Miriam Sí Este 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 Ahora Leve la actriz Mira Elena Bonancharter Ahí Ahí está el master Vic Ya llegó Dumbledore Ya llegó Dumbledore Ahí está Sin micrófono Sin micrófono Se hacía ¡Wow! Permítanlo Órale Sin micrófono Se acerca Dime que su playera de Chia Joe Creo que nos va a gritonear o algo así Luchará Luchará De todas las grandes paridas Y sin vivir en el tiempo Presentado A una de las ganas De las ganas De los ganas De los ganas Que se haya ganado De las ganas De las ganas De los ganas Con ustedes Súper Y ¡Bravo! 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 Muy bien Muy padre Presentación Vampirella Sí Aquí anda Aquí anda Vampirella Ahorita Va a pelear Contra el líder Fantasma ¡Wow! Ovación Al matemático Ovación Al matemático Ahí está No puedo planear mucho Porque se desestabiliza la toma ¡Vamos! 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 Ahí está Recibiendo instrucción El buen Vic ¡Qué padre presentación! ¡Qué padre presentación! Gorka me ve con cara de Es esquizofrénico El líder fantasma Está Hable y hable y hable Lo que pasa es que estamos en vivo Para Facebook Voy a cambiar la cámara ¿Qué te parece este Gorka? Parece que estamos En los Oscars ¿No? Así como que ¡Uy! Ahí salimos Ahí estamos Mándales un saludo A la líder familia Hola líder familia Aquí vamos a estar Él es el del gatito cosplay ¡Ay! ¡Qué padre! Y acá Taro Charo Taro Chan ¡Por favor! ¡Maestro! ¡Escarpea! ¡Ea! Actor de doblaje ¡Ea! ¡Woo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy aplaudiendo Como los de los Sordomudos Ahí está sí Un aplauso A Richo Romero Ya viene Ya viene su presentación De Carlos Hosto Va a estar Rina Engalanando Y es Y arrancamos La Comeji Fest Volumen 2 Suena como de Guardianes de la Galaxia Padrísimo Yo vengo hasta acá atrás Porque la verdad Es que sí Es demasiado La potencia De los ojos De los dibujantes No es cierto No son Grandes talentos Todos ellos Grandes talentos Y estamos Entre dibujantes Y cosplayers Y este Ok Yeah yeah Eddie Aina Eddie Aina Entonces Bueno Ahí ya Arranca Vamos a ponernos Por civilidad El cubrebocas A ver Leo sus comentarios Leo sus comentarios Miriam Eso Ya es mucho No Muchas convenciones En el mismo lugar Parece la Comacoyo Bueno Antes nos quejábamos De que las convenciones Eran con un largo tiempo De De Presentación O sea Pasaban meses Déjenme tomar Aquí directamente A ver si puedo Vean nada más Cuánta belleza Cuánta belleza Ahora de lo de Dragon Ball Vean así Foto 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 No hombre Aquí ya toda la prensa Se alocó Corren por su foto Miren el vacoso Está ahí En pleno No se lo pueden perder Tienen que venir Solo es hoy Solo es hoy Vean nada más Cuánta belleza Mauricio Goku Mauricio Goku Un saludo Un saludo ¿Cómo estás? Bien bien aquí Oye Mándale un saludo A la líder familia Déjame volteo Para que nos vean Señor Snape ¿Cómo está este profesor? Muy chido ¿Ya va a dar clase? Así es Eso es A ver este Goku Para la líder familia Saludos a la líder familia Muchas gracias Lo dijimos en un programa La mejor representación De esa caricatura Que no me gusta Eres tú O sea Es que es la mejor representación Ve los brazos Ve O sea Tú sí pareces el personaje Ahí está Deberías hacer Terminator Así cuando llegas Y sin nada de rojo No me falta mucho Gracias Mauricio Gracias Gracias Ahí está Mauricio Goku Cambiamos la cámara otra vez Vámonos al stand Porque prometimos regalos A todos nuestros amigos Hola ¿Cómo estás? Está creciendo la nariz Vamos rápidamente al stand Yo creo que vamos a tener que salir Por una puerta Vamos a tener que ir por la puerta falsa Vemos aquí al público Está llegando Es muy temprano Es domingo en la mañana Hay que entenderlo Hola chicos Hola Los esperamos en el stand Y este Bueno Salimos por aquí Por una puerta de servicio Vamos a tener que Correr para llegar Hasta el stand Prometimos regalos A todos los que vengan Pues sí Entonces ¿Qué quitamos Las convenciones Miriam? Porque ya son muchas Pues es que cada fin de semana Hay convención Pero aquí cuando menos Las instalaciones Vean nada más Que amplitud O sea Tenemos mucha chance Esa de caminar En la Comacoyo Gran evento también Pero pues es que el ferrocarrilero Es como para fiestas ¿No? Así como para que traigas Hola Tú estabas en el Comeji De allá del TEC ¿No? Sí Ahorita pasamos a hacerte una entrevista Ah claro ¿Sale? Para que nos cuentes de tu proyecto Ok Vean nada más Aquí está Aster Wow Estamos en vivo chicos ¿Cómo están? Bien bien Inviten a la gente a que venga Lo agarramos Desayudando Mira es como José Antonio Badía Y Lolo Ahí están Eduardo Espinoza Órale pues Este vengan a ver Este Diles que vengan a verlos Vengan a vernos aquí A la Feria del Juguete Que tenemos Ya está también Para material de De cómic independiente Y tenemos también Este un poquito de Perfecto La cultura popular Más bien el anime El manga La cultura de oriente Miren Hicha Trump Videojuegos Separadores Botones muy bonitas Estos son posters ¿Qué más tenemos? Estamos estrenando posters Y los eventos de Estos que son De pixel Fíjate Este Hal Que yo los veo No tienes de líder fantasma ¿Verdad? No Ah entonces yo paso Me hubiera comprado dos Pero es que No sé como que los veo Y me duele la cabeza Como que siento que Le falta resolución ¿No? O sea como que Ay no Pero están muy bonitos ¿Cómo están oye? Esos los chiquititos Los tenemos a 15 Los medianos Los de arriba Como las fresitas Los de Mario Ajá Esos granditos de abajo El Linky y el Spider-Man Esos están en 40 Y los de arriba Y los de arriba Están en 30 30 Órale pues Hagan su pedido Ah sí cierto Ahí está Mario Bros Y Mega Man Estos son ¿Qué son estos? Cromitos Cromitos chiquitos Qué bonitos Ay mira que hay Que son de Halo Halo Tazas mágicas Todavía no Pero las podemos hacer Es cierto que si Que si una taza de estas Se te cae al suelo Mágicamente se hace Como en mil pedazos Ah que bien Ok chicos Al ratito vuelvo Miren tenemos aquí Contamos con terminal Para cobros Con tarjeta Débito Crédito Para que no te quedes Con las ganas De adquirir nuestros productos No 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 se queden Con las ganas Imagínate que fuera El fin del mundo Si te quedas Inefectivo Exactamente Tienes el respaldo Ya te arreglas Con tu banco Qué bonito Eslogan Está padrísimo Eso ya Es bronca Ahorita Cómprate tu Poster Tu revista De los Auster Dense sus gustos Qué tal que se mueren Mañana Ya ni le pagan Ok Chicos Al ratito retecho Mira Aquí tenemos Cuando fue la Lidercon ¿No? Lidercon Star Wars Lidercon Star Wars Los Auster Aquí está Hyan Aquí está Valakia Y este es el cómic Número uno Vengan por su cómic Número uno Chicos Está en el formato De manga Que se lee de atrás Para adelante Así es Uy Y ya también Tiene correcciones Ahí viene Ahí viene Oye Que si es cierto Que se estrena El versus Lider fantasma Contra los Auster En la feria del libro Nada más que líder diga Muy bien Ok De tacho chicos Tazas también ¿A cómo las tazas? El 50 con el 50 ¿50 y las playeritas? Estas están en En 150 Esas son tallas grandes En 150 Las que tenemos de aquel lado Esa la de Goku y Vegeta Acá las que estamos viendo De este lado Goku y Vegeta Son de niño Son más chiquitas Son como para niño Este está ya Este está ya Grande Grande De caballero amplio Órale De caballero así como Homero Simpson Ok Bueno Venimos en un ratito Y este Nuestro patrón nos regaña Exacto Órale Pónganse a trabajar Dice Ok Que nadie sepa De estos personajes Va a saber por qué es el patrón Órale Eso es Ahorita nos vemos chicos Pues ya estamos Ya estamos ¿Qué tal? Todo el arte Ahorita venimos Ahorita venimos a darles Una entrevista Que nos concedan Y este Dice que sí A ver de una vez De una vez me regreso rápido ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Yo soy Leonel Díaz Ilustradora Sueldo Ilustradora Sueldo ¡Qué buen título! Ilustradora Sueldo Sí me puse Porque Ilustradora Pilar Suena demasiado genérico Sí Sí Pero si alguien te llega el precio No pues sí O sea es que realmente Cuando es ilustración Pues te hacen Te pagan por hacerlo Pues te están Están haciendo eso Exactamente Muy bien Y estos son tus cuadros Sí Estos son cuadros míos Comics míos Guau Tienes tus cómics Las aventuras de los avatares Sí La serie de los avatares Se llama Guau ¿Todos estos los haces tú? Todo esto es trabajo mío Qué padre Qué bonito Los metálicos Mira Shaggy Como con poderes ¿No? Sí Sí es que ahora ya está eso Pero no fue un meme Guau Pero ya se volvió a canon Órale Y estas ilustraciones Son prints Ya impresos ¿No? Sí Órale pues Y estos son Originales Originales Enmarcados También son impresión Ah también son impresión Sí Trabajo en digital Qué padre Trabajas tableta digital Órale Muy padre Pareciera que es tinta Pero También trabajo tinta Y pueden venir a verte Aquí en el Comegit Fest Volumen 2 Volumen 2 Acabo de asustar Órale pues Hoy no más Hoy no más Órale pues Caríganle Eso es Acá pues lo pueden ver Eh ¿Qué es esta? El saldo es mi Pues aquí le pongo mi El QR Ok ¿Tienes una tarjetita Que nos regales Para estar en contacto? Usualmente traigo este Pero Te regalo un Ay Muchas gracias La senta a los avatares Y viene tu QR Órale pues Sale Pues también lo podemos Buscar por el nombre De usuario Ok Yo estoy principal De mi Instagram Órale Ilustradora Sue Qué buen título Me gustó tu título Órale pues Muchas gracias Adelante, adelante chicos Ya están Hola ¿Cómo están? Este Ya están aquí Ahorita Ahorita venimos Para hacer un en vivo Vente, vente De una vez De una vez Aquí te agarro Antes que nada Mi amiguita Una disculpa No se preocupe Que no te entrevisté En el Comegit Tech Y me encantaron Tus respuestas En la conferencia Pero ya estamos aquí El día de vivir Es hoy Y el momento De actuar Es ahora Entonces Cuéntanos ¿Quién eres tú? Bueno Sería muy romántico El asunto así como Heidi Pero bueno Ok Y entonces te dio Por hacer cómics Sí, bueno En realidad Lo que más me gusta A mí es la animación Ajá Si no te espantes Es el maestro Dumbledore Que ya se va a dar clase Carita regresa Entonces volvamos Así después de ser abruptamente Ay mira Aquí está No, pues es que toda la clase Ya van a dar clase ¿Verdad? En el Bacoso Que nos vimos allá En el Comegit Tech El Bacoso Órale Sensacional Continuamos Continuamos con la entrevista Fuimos abruptamente Interrumpidos por Por la Warner Este Y entonces ¿Cómo empezaste? Yo empecé A mí me gusta El anime El anime Órale Algo me hace pensar No sé Algo en tu persona Me hace pensar Que te gusta El anime ¿Qué animes veías? Pues yo veía Los primeros imágenes Que me acuerdo Que vi Fue Randa al Medio Evangelion Candy Candy Este Heidi Heidi Candy Candy Te apuesto que las viste Como ya en disco O una cosa así No las viste en televisión No las viste en televisión Ajá Sí Este Pues ya las vi Pues mi papá tenía Algunos grabados Ajá Uh Entonces este Él fue Mi influyente otaku Ah O sea también Él es otaku No Él no es otaku A él me gusta Pero No es otaku Nunca se disfraza Ni nada No ¿Y tú te disfrazaste Alguna vez? Sí una vez Pero me disfrazé De un personaje de Disney Ah caray Sí está raro No O sea Hay una combinación De muchas cosas A ver Y entonces De ahí te dio Por empezar a dibujar Ajá Sí El estilo anime Siempre me gustó mucho Ajá Y las historias del anime También me Me atrapaban mucho Todas Todas las que veía Siempre decían Ay yo quiero más de esto Yo quiero saber más de esto Ajá Esta historia me gusta Ajá Había muchas que siempre Se quedaban inconfusas Se me rompió el corazón Porque nunca las pude terminar De ver Oh Pero ahora con la magia De que puedes conseguir La serie completa Qué padre ¿No? Ajá Te enteras de cosas Y entonces De ahí fue que arrancaste ¿No? Sí De ahí Como que de ahí Empezó mi gusto Por el dibujo Ajá Por empezar a dibujar Y poder crear Mis propios personajes Ok También tengo algo Que no soy mucho De hacer Fana Ajá Yo me gusta mucho El diseño de personajes Miren Les voy a decir Por qué Por qué se distrajo ¿Qué pasó Mauricio Le dio Miren Hasta la Hasta la tos Le dio De la emoción Ajá Pues este Pues el diseño De personajes Me gusta Y también Una cosa Es que A mi papá Le gustan mucho Las historias Mucho mucho Las historias Medievales Entonces Este Él también Me introdujo El deseo De contar historias Ajá De crear Un mundo De Tener ideas En tu cabeza De poder No solamente Quedarte con lo que Ya está hecho O lo que te están vendiendo Sino tú mismo Poder crear Lo que se te venga A la cabeza Ajá Todo ya Todo es una copia De todo Sí exactamente O sea Ya todo viene Basado en algo Que ya existe Qué padre Que no te frustraste Porque hay mucha gente Que quiere inventarlo Increado Y está bien difícil De hecho Una vez Platicaba con mi papá Y decíamos Que existirá algo Que no exista O podemos Pensar en algo Que no exista Pero o sea Es imposible Exactamente Aunque tengas Aunque tengas Mucha cultura Mucha Mucha cultura No hay nada Digamos Que no O sea Algo que pudieras tú Inventar Porque todo Realmente ya está Ahí Ya estuvo ahí Y Solo él Podría crear Entonces Hasta donde te alcanza Tu imaginación Porque aunque pudieras Combinar Imagínate Un Godzilla Samurái Robótico Pues todo Todo para hacerlo Ya está inventado Entonces No que padre Porque mucha gente Truena O inventa cosas Bien raras Porque según ellos Creen que eso No existe Pero que valor De decir No pues sí A mi me gusta De esto De esto Me sirvo de esto Me sirvo arroz Me sirvo calamar Me sirvo de esto Y puedo Y puedo crear A ver Pero muéstranos tu trabajo Está aquí Traes este Comics O que es lo que haces En realidad Lo que ahorita traigo Nada más es una ilustración A ver Vamos vamos Te acompaño ¿Dónde está tu ilustración? Viene aquí En el stand De Códice Comics De hecho vas Rumbo a tu primer comic ¿No? Exactamente A ver muéstranos El logotipo Que está muy bonito Del Códice Comic Ahí está Ahí está Ahí está Padre Ahí está el logotipo Muy bien Eso sí Producción Producción Así es Eso es Vean Wow Crónicas De Ecus Ecus Crónicas Ecus No estoy muy segura Pero esta es una palabra En inglés Que se refiere A los caballos Ecus Horse Puede ser Es algo de equinos Equinos Sí Casi casi iba a decir Crónica de equinos Es como un caballero medieval Antromorfizado Como caballito Sí Pero está bonito Mucho de Disney Es eso Animalitos tiernos Yo siempre tengo la idea De que Disney creó Toda una generación De furros Hay que aceptarlo Pues de hecho El padre El padre del manga Dice que Él empezó a hacer manga Por haber visto Bambi O sea todos los Sonotaku Es que Disney Pues de ahí viene O sea Osamu Tezuka El padre del manga Lo dice ¿No? Sabes que yo vi Bambi Vi esos ojos tan enormes Y dije Algo así tengo que hacer Y de ahí viene ya La larga cadena De animes Manga Y todo lo demás Exactamente Qué padre Y entonces ¿Este tú lo dibujaste? Sí Este yo lo dibujé Es una ilustración Para promocionar Porque no es como La portada en sí Del cómic Pero es un postercito Muy bonito Ajá Órale Y tienes más personajes O cómo va la historia A ver cuéntanos Sí tengo Tengo más personajes Él Este Se llama Mustang Una Mustang Órale De hecho es porque Existe una raza de caballos Que se llama Mustang Sí De hecho de ahí viene Lo del coche Ajá Exactamente Entonces Él es el príncipe Ajá De su Pues de su reino Ajá Porque el mundo está Dividido en varios reinos Ok Este De hecho El mundo se llama Ecus Órale Y entonces Este Él es el príncipe Pues de todos los caballos Órale Y Él Es enviado A Ayudar a otro pueblo Que vive en el norte En el norte helado Que les piden ayudas Porque están siendo invadidos Por una raza Que se llaman los pórsicos Que son porcinos Porquitos Órale Ya me los imagino Que han de ser bien salvajes Ajá Por cómo va la historia Te mando Un saludo Francisco Desde Aguascalientes Ah Mucho gusto Edar Langer De aquí de Ciudad de México Te manda saludos Cari Santiago De Chalco Guillermo Green Horner De aquí también de Ciudad de México Te manda saludos Qué bonito Trabajo Eh ¿Quién más anda por aquí? Pues sí Tenemos de varias partes De la república Que nos están viendo Miriam El soluto Un saludote Ok Y entonces ¿Cuándo ya podemos ver tu cómic? Pues más probable Es que sea Para el próximo año Para el próximo año Ok Órale pues Vamos a estar en contacto Para que en un momento dado Sigamos viendo más de tu trabajo Y que de punto Cuando tengas el cómic Nos dejes ver Y nos permitas digamos Como promocionarlo ¿No? Para que mucha gente Te lo compre Porque va de la mano O sea Ser artista Implica que vendas trabajo Que puedas vender tus cómics Y para que salga el número dos El tres Y te sigas ¿No? Sí, sí, sí Perfecto Claro, claro Pues ¿Por qué no? Pues digo Es un trabajo Hay mucha gente que dice No, yo solo vivo del cómic ¿No? Y no hago playeras Y no hago otras cosas ¿No? Pero pues yo digo Es que la gente Pues a veces hay gente Que pues ni le interesa el cómic Pero le puede gustar la ilustración Y entonces de pronto Hay una playera ¿No? Así con el Príncipe Mustang Se ve bonito Príncipe Mustang Qué padre Bueno, pues ya te estaremos viendo Ok Danos tus redes sociales En Códice Comic Pues te encuentran Pero tus redes sociales Bueno, es que en realidad Mi Instagram Es un poco extraño de escribir Ajá No lo tienes así como escrito por acá Bueno, dínoslo así Bueno, me pueden encontrar Como el Huitzisillín Escarlata Nada más pone ¿Cómo? El El Huitzisillín Escarlata Huitzisillín Con H Huitzí Con Z T Huitzí Me cuesta el trabajo No es más difícil escribir ¿Deberías hacer un Facebook Del Príncipe Mustang? Creo que sería más fácil Sí, yo creo que sí Ok Ahora estoy pensando en cambiar mi nombre ya Eh, muy bien Vas en el camino Vas en el camino Busca cosas que sean sencillas Para que la gente las pueda recordar rápido Sí Para que te puedan encontrar en la red Y no dejes de luchar No dejes de dibujar Practica muchísimo Y no dejes de soñar nunca Ok Eso es El Huitzisillín Escarlata Escarlata Órale pues Bueno Pues muchas gracias Recuérdanos otra vez para la audiencia Tu nombre Soy Rebeca Escarlata Raquel Hernández Carrillo Wow Órale pues Rebeca Rebeca Escarlata Soy bonito Órale pues Bueno Lo dejamos para que atiendas al público Que mira Está aquí lleno Códice Comics Están llenos Sí les encantó Pues a vender A vender Órale pues Muchas gracias Raquel Órale pues Te miran quien viene llegando acá Aquí lo agarro de una vez Estamos en vivo Con una de tus talentos De Códice Comics ¿Cómo estás? Muy bien Verí a Rojo Aquí Presentes en el Comicifest Volumen 2 Así es Y listos para la venta Listo Así es También para Para reclutar nuevos talentos Exactamente Que te traigan sus cómics Sí Y tú les dices Sí Y tú les dices Dedícate a otra cosa Ah no ese era otro Ese era otro El que les decía así Qué bueno que impulses al talento La idea es precisamente Que si traen Algún proyecto Una idea Hay chicos que tienen Este Ideas ya de años Ajá Y las han ido madurando Y las han ido madurando poco Poquito en su mente Ajá Ajá Entonces lo que hacemos acá Es que ocupamos Pues ya una metodología De cierta manera Establecida para La cuestión de cómo crear O desarrollar el cómic Órale pues Empezamos desde la parte Escrita Ajá ¿Quión? Y guión Exactamente Y lo vamos desarrollando ahí Para que pues también Hagan suerte conceptual Diseño de personajes Y luego ya la parte De la ilustración Con el cómic Ajá Pero es muchas veces Fíjate Es que me gusta dibujar mucho Sí Pero haces pura ilustración Sí Te dice Yo te dibujo un Goku Te dibujo un hombre araña Te dibujo un Batman Y dices espérame Y... Pero cuando llegas a la parte De ilustrar de un cómic Te topas con que Es algo muchísimo Más complejo Y más elaborado Y cuando haces tus personajes Tienen que parecerse De frente De perfil De espalda De lejos De cerca En escorzo Y no siempre funciona Ese tipo de cosas Pues las vemos A través de una beca Ajá Que pues dura Todo un año Ajá Pero Durante todas esas clases Durante todo un año Y el desarrollo De su cómic El objetivo es Ajá Que al finalizar Puedan publicar Su propio cómic Que padre Y lo puedan vender Eso Eso Es lo que les alienta mucho ¿No? A que Ajá Al final de cuentas Si tú lo sabes Aquí este Mi estimado líder No No tenemos Si carecemos Un poco De lo que es La escuela De cómica En México Así es O sea Hay muchos autores Tenemos aquí mismo Ahorita En Comedifest Ajá Autores de Muchísima trayectoria Monstruos Pesos pesados Personajes de leyenda Ajá Increíble Casi casi Héroes mitológicos Ajá Ajá Y este Y ellos tuvieron que Autoenseñarse De cierta forma Así es Con maestros Digamos que ya estaban En la industria Veteranos Ya fallecidos Algunos como Don Sixto Valencia Ahorita me presentaron Al bachiller Que fue su alumno Y por eso le pusieron El bachiller Pero Rubén Lara Que también Homónimo De aquel Este Dibujante De Fantomas Exacto Pero en efecto Ellos como que fueron Aprendiendo En el combate Desde lavar el pincel Hasta Este hasta Avientate este fondo Hubo muchos que entraban Chiquitos De niños De niños A los talleres Ajá Y los ponían a hacer tareas Y ahí se fueron curtiendo Hasta que logran obras Que actualmente Hoy por hoy son Exactamente Emblemáticas Emblemáticas de México Exactamente Entonces México tiene una tradición En cómics Fuertísima Claro Fuertísima Y quiere decir Lo que puedo entender Con los proyectos que veo Estamos aquí con el ilustrador A sueldo Con los chicos De Aster Caperi Con otros chicos Que tienen sus mesas aquí El mismo Códice Comics Que tiene su beca Para los chicos Que quieren entrar Que no va a haber forma De detener esta industria O sea Cuando decían Está muerta la industria Sí pero la vieja industria O sea Cuando se hacían tramas mecánicas Cuando tenías que imprimir Por imprenta Pero estos chicos Esta nueva sangre Estos talentos Pues van a ser digamos No van a cejar en el empeño O sea Así tengan que poner O trabajar de otra cosa Para seguir manteniendo sus sueños Van a seguir Y yo creo que la industria Va a florecer Con tantas oportunidades Y eventos Exactamente Códice Comics Está poniendo su granito De arena en esto Así es Y esperemos que nos vaya muy bien Y pronto van a poder ver Las obras Que los chicos aquí Está Darbo Está Lenny Escarlata Que ya pudieron platicar Con ella Por allá está Ever Ever Que anda atendiendo Está muy bien Está muy bien Está en lo suyo Está muy bien Está vendiendo Los chicos Todos ellos Van a sacar sus obras Ajá En el próximo trimestre El último trimestre Ok Y van a poder ver Lo que han estado trabajando Durante todo un año Sería para nosotros Un honor Nos permitieran ver Los cómics terminados Y promocionarlos Para que los Para que los vendan Para que Cuando estén listos ya Para la venta Ajá Vamos a hacer una presentación oficial Y ahí vamos a invitar Muchas gracias Muchas gracias Y pues también A los auditorios Públicos Que pues bueno Ya se ha formado Una familia aquí Exactamente Acá le dicen La líder familia Pero yo creo que ya Se va a volver La familia del cómico O algo así Porque hay tanta gente Tan talentosa Trabajando duro Que algo A algo vamos a llegar Claro Ahora pues Un gusto Y aquí vamos A seguir Órale pues Vamos que solo es un día Centro Cultural Futurama Calle de Otava Los números 7 Avenida Con esquina Instituto Politécnico Nacional Politécnico Aquí nos encuentran Hasta las 7 de la noche Hasta las 7 8 ¿No? Vamos a sacarnos una hora más Órale pues Nos vemos ahorita Ok Bueno Pues ahí está No sé si va a durar una hora El en vivo Cuánto llevamos A ver Francisco Fabián Cari Santiago Repórtense Francisco Fabián Cari Santiago Repórtense Queremos saber Qué horas Cuánto tiempo llevamos Del en vivo Vamos a leer los comentarios Estamos llegando aquí A la mesa líder Aquí está Miren Miren Qué bonito Los Queen Estos Este Ay estos chicos coreanos No sé cómo se llaman Sus redes Sí ya Ya nos dijeron las redes Por igual también Alguien quiere entrarle A la A la A la Que tienen Ok Guillermo Green Hornet No la dejes ir A la Vampirella No No la dejamos ir Redes de Crónicas Ya nos dijo Que es El Wixi No sé qué Pero ahorita Le vamos a sacar Pero en Códice Comic Ahí la encuentran En Códice Comic Encuentran A nuestra amiga Escarlata Dice El lugar Es el mismo lugar Son diferentes eventos Así es Sí te puedo decir Que hay Digamos Cosas diferentes También te puedo decir Que hay Que yo digo Que faltan cosas Por decir Uno de los Ahorita Déjenme terminar De leer rápido Los comentarios Porque vamos Con Javo Verdusco Javo Verdusco Hola buenas tardes Buenos días Les mandan saludos Felipe y Nurit Muchas gracias Muchas gracias Les agradecemos muchísimo Quien más Quien más Quien más Saludos desde Cuernavaca Edder Langer Un saludote Redes de Ya nos dijo Que ahorita Háblale De Liderbook Editores Sí no Ya Ya platicamos allá En el En el Comejic Tech Les haces un excelente día Dice Francisco Voy Ay Te dice Richo Romero Que ya me toca conferencia Sí son las 10 de la 12 de la mañana Ahorita regresamos Ahorita regresamos Para una entrevista Ya me toca Ya me toca En la torre Híjole Híjole Voy volando No me tardo Este Hola ¿Qué tal? Hola y adiós Voy a la conferencia Ya son las 12 del día ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Un saludote ¿Qué tal? Gerardo Valdés Ah un placer Sí este Regálame unas cortesías 10 mil Y este Voy y vengo Porque ya es mi conferencia El señor quiere un Este Un Michael Jackson Ah órale Para el de Batman Pero quiere el del zombie Eh thriller Thriller Pero ya cuando ya está zombie ¿No? Sí Sí Claro que sí No Y aquí estamos Para ustedes No un cómic Voy a la conferencia Voy y vengo Están en su casa Se quedan en su casa Y es que También estamos en vivo Estamos en vivo Ok Voy a mi conferencia Que creo que es allá arriba O algo así A ver Vamos a ver Dónde Ahorita vengo Ahorita Este Vamos a ver Hola Hola Bien 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 Estamos en vivo Ahorita retacho Chicos Voy a llegar A la conferencia Disculpen Que me toca Tan correteado El asunto Pero Creo que es para acá Voy a ver Si Tenía yo que moderar Dejan de estar agarrando Ahí a A golpes Juan L. Tamal Es uno de nuestros Eh Invitados No me dieron Script No me dieron Nada de técnica Voy llegando Está bien Que se Que se encarguen Y empiecen a A este Aquí tenemos Ah hola ¿Cómo está? Oiga Este ¿Dónde es la sala de conferencias? Este Que ya debe estar Juan L. Tamal Ahí Y este No me acuerdo Quien más Creo que es una chica La que está Editorial Chipotle Editorial Chipotle Ok Sí que Voy a moderar Pero ya son 12 y 10 Ya se me hizo tarde Como buenos mexicanos Venimos llegando ¿Será aquí o es más arriba? Ah uno más Uno más Este No cortamos la transmisión Seguimos aquí Pero yo creo que sí voy a tener que Hacer una pausa Y volver a empezar Llegamos Llegamos ¡Muy bien! Llegamos